Bien, pasamos, vamos a empezar cambiando, antes, cuando tanto, voy a pedirles, por favor, a seis personas que pasen aquí al frente conmigo. Entonces, aquí levantan la mano, vamos a salir de tres hombres, tres profesoras, tres profesores, por favor, de entrada, de la que pasen acá adelante conmigo. ¿Qué dice yo? Un aplauso, por favor, Pablo, gracias. Bueno, nada más, le falta una maestra, por favor, si está en la madre, si no nos acompaña. ¿No quieren que por una invitación directa, se quiera a nuestros que están escribiendo, si se acompañan, por favor, en la gente. Bueno, pues nada más, le falta tres compañeros, tres maestros, por favor, se los hacen. En honor de sus presentes, por acá. Un aplauso, por favor, acá, maestro. Gracias, maestro. Un aplauso, con los maestros, a ver, vamos a, estamos dando los sentimientos aquí a la conferencia de nuestro compañero, que precisamente cambia para mí, más, y empezamos a cambiar para ellos, así que, hasta lo menos, a decir sí. A ver, otros dos maestros, por favor. Las mujeres somos más participativas. Bueno, entonces lo vamos a hacer por invitación directa. A ver acá, el compañero, está el siguiente, el compañero, además, que está ahí, por favor, es Rosario. Bueno, si te da permiso. Sí, sí le da permiso. Tenemos autorización. Sin necesidad de recordar un día, le da permiso. Bueno, muy bien, entonces, hoy vamos a hablar de cambios de paradigmas, de cambios de paradigmas en su ocasión. Y, bueno, precisamente por eso nos ha invitado acá a la docencia, porque, en realidad, es el señor que el acto que todos necesitamos en la educación, es cambiar ese rol, ¿verdad?, ese paradigma tradicional, donde tenemos al profesor, como, yo a veces siento, como que no es necesario, como que el profesor es el bonito, es el fallecito, que nos tiene que tener todos los entretenidos, los divertidos, ¿verdad? Y nosotros, como alumnos, como participantes, bueno, nos están cómodamente sentados viendo que, pues, que nos trae, que nos admira, que nos transmite. Y, obviamente, yo creo que ese es el problema que tenemos actualmente, también, con la reforma educativa. No, yo creo que, en realidad, el problema no está en los maestros, el problema está en todo el sistema. Pero, bueno, no, están los profesores, pero no, no decidamos que nos fuera de él. En el contexto, yo creo que, en realidad, en la educación, sabemos todos. La responsabilidad no da nada más de ustedes como profesores. No es de nosotros como profesores, es de todos, padres de familia, ahí está, los padres de familia, ahí, en esta reforma educativa. Entonces, como muy importante que hagamos estos cambios de paradigma, ¿no? como que es muy grave y uno que nada más nos hicimos la responsabilidad de los profesores entonces el día de hoy por eso me acompañan estos seis profesores por favor se los presentamos buenos días adiós doctor muchas gracias hola buenos días yo soy Luis Sánchez Gómez soy un invitado buenos días soy un asilio de un grupo de un grupo de bachillerato de mi edad 5 no sé si maestra maestra de aquí de la escuela bachillerato 129 hola buenos días soy María 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 gracias a mí el presidente de la ciudad del niño o si es que el español buenos días señor me parece la famosa señora Fernández vamos a mi pastor del niño y su asociación Muchas gracias. También es un cambio de paradigma. O sea, si ustedes estén dedicando este tiempo, obviamente a través de la administración, de la CTA, de los profesores, de los profesores, de los profesores, de la C, pero obviamente a ustedes están haciendo ya de hoy, seguramente habría aquí un cambio de paradigma. Con una idea o una sugerencia que se lleve a alguno de los ponentes del secuestro Ramírez, de un servidor, del maestro Rubén Luis Villamal, pues obviamente pues ya con eso dañó la pena haber metido el día de la diputada. Y también vamos a poder preparar con estos años, estos años. Pues bueno, entonces, el día de hoy, como les digo, pues necesariamente vienes a cambiar el paradigma. Vamos a hacer una dinámica aquí en ustedes. Les voy mencionando para que también no crean que ya se salvaron a los profesores. Pues estar ahí sentados. Si los que todos vamos a participar, por favor, nos voy a pedir, antes que todo, a los que todos veamos, esta disposición de poder participar. Yo creo que esto es fundamental también para que podamos hacer un cambio en la calidad de la calidad de nuestros países. También de tener la disposición de hacer, en pocas palabras, tener ganas de cambiar, ganas de mejorar. Obviamente podemos, si sabes que es bueno, pues en esos, somos un buen docente, tengo 30, tengo 40 años de dar clases, es un grupo muy bueno, excelente, ¿verdad? Pero siempre también tenemos que tener esa disposición a mejorar. Algo podrá ir por ahí, que podamos nosotros mejorar las condiciones como personas también. Y bueno, pues ya, ahora ya me ha sido también ganas de hacer las definiciones de cambios, de paradigmas. Y obviamente, pues a través de esta imagen, así se ve, me gusta mucho, mezclarles, iniciar la definición a través de imágenes. Como dicen, una imagen, cada imagen y palabras. Y bueno, pues ahora sí, para empezar este ejercicio, porque obviamente, es esta conferencia donde nada más es una sola, no solo mueve, en realidad, somos 7, ¿verdad? Entonces, y ustedes, que se nos salió en la red de, y un servidor, bueno, entonces vamos a empezar, como a reflexionar. Entonces, tenemos esta imagen, que va a tener, la primer bolsa de trabajo, es un micrófono, que nos, ¿qué te dice, maestra, esta imagen que tenemos aquí, de cambio de paramilas? Bueno, hay un observado, que es un jardín, pero, desde el punto de vista, esa culpa, me hace meca, a que, independientemente, del ambiente que exista, cada quien, tiene una propia, perspectiva, de lo que es. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro Para empezar, es un paradigma ¿Verdad? Muy bien ¿Alguien tiene algún comentario Hasta el momento? De esto, de esta imagen Bueno, acá tenemos otra imagen, ¿verdad? Tenemos acá una imagen De un paraomara ¿Y alguien me podría explicar por qué pusiste esta imagen De un paraomara? También es aquí del público, el que levanta la mano Que nos quiera explicar Que pusiste esta imagen de Gustavo Paras ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ya está? Y se oye Ahora, relacionando con esto A mi cabecita viene Nuestra mañana es como una hernia Asustada por el ángel Asustada por el olvido Que como uno de los motores De necesidad más que verle A la universidad familiar Pero que se desigre O que se caracteriza Que a pesar de todas las situaciones Tan atrasas que vive Tiene una persona que realiza el niño Que nada No ha podido evitar Que es precisamente La persona por correr Por trasladarse a ese lugar a otro Y en la universidad Por 14 años Pasan a la mano de la policía Y se encuentra a un sarahumano Y le dice Si no es que las audiencias Para un día de hacer el turno Y el señor le contesta Que no prohibir el servicio Muy bien Muy interesante ¿Ustedes sabían que Ustedes no son capaces De correr De correr Más de 100 kilómetros ¿Qué me dicen por acá? ¿Cuánto es la distancia De él para todo? Por acá Pues dependiendo Pero no ha tardado Como de 42 kilómetros Un aplauso 42 kilómetros Imagínense 42 kilómetros Y los trabajadores Son capaces de correr Más de 100 kilómetros De distancia Como ven Este es alguien Para correr ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Como si estén Pidiendo el apoyo A la maestra ¿Qué opinan ustedes Esa pasión Por correr Bueno yo creo que La pasión se da Más que nada Es el punto que inicia Es el gusto Es el punto que inicia Es el punto que inicia Es el punto que inicia Si llegada Si llegada Es el punto que inicia Todo lo que inicia Es el punto que inicia Para Para Perfecto Muy bien Otro plazo Muy bien A la maestra La pasión Porque es el mejor Hoy Tenemos un ejemplo Que tenemos aquí Con los panohumaras Precisamente Son capaces de correr Más de 100 kilómetros Ustedes saben que En todo el mundo Hay una Efervescencia Con los paratones Y todo esto Y bueno imagínense Correr Más de 100 kilómetros Estos 100 kilómetros Es un paradigma Pero que De correr En auto ¿Verdad? 100 kilómetros Si los corremos Pasito en auto ¿Verdad? Pero imagínense Correrlos Nosotros mismos Corriendo Trotando ¿Qué les parece? Este obviamente Es un paradigma ¿No? Y también A ver Reflexionando Acerca de este paradigma De los panohumaras ¿A qué se deberá Que ellos No pueden correr Más de 100 kilómetros Y nosotros no? Voy a pedir también En el cuadro ¿Profesor? ¿A qué se deberá Que los panohumaras Si pueden correr Más de 100 kilómetros Y nosotros Tenemos hasta 41 Es una cantidad De elementos ¿A qué se deberá? Como se mencionó aquí Sí, en principio Pues es una necesidad De esa existencia Por otro lado Pues es algo que Están Pensando Constantemente Descentralizando De ello De repente De su vida De repente De muchas cosas Para sobrevivir En ese ambiente Muy bien Muy bien Dicho Un aplauso Por favor Y todo eso Que en el momento De ese texto Tiene la necesidad No, los abogados Tienen la necesidad De correr Y de eso depende También su vida Su subsistencia ¿Verdad? Entonces obviamente Ahí por eso está El paradigma De correr La pasión Por correr Es una necesidad Es Forma parte De su vida Forma parte De los panohumaras Correr Esas distancias Esas grandes distancias Que como decía También la maestra Guiatiramente Cuando alguien Se detuvo Para llegar A la panohumara Y decir ¿Sabes qué? Te voy a dar un rayo El panohumara No gracias Porque yo cumplíza ¿No? Entonces imagínense Nada más O sea ¿Cómo tienen tan claro Los abogados A su mente En su pensamiento? En esa En esa lupa Que veíamos acá En esa lupa Como ven Como ven A la mar Imagínense Como ven A la mar El mundo Como ven A la mar Al correr ¿Verdad? Y si también Vemos la imagen Más adelante Si se dan Acá casi Se agregó El descanso No trae Ni Ni Ritmo ¿Verdad? Muy bien Antes de pasar A la siguiente A la siguiente slide No va a pedir De favor Llegamos a una Dinámica Ahora sí Que voy a tratar Que sea Lo más difícil Lo más fácil Para que lo podamos Verlo Miren Aquí tengo Un poquito de detalle Con las personas Que están aquí al centro O sea Las personas Están aquí En esta Las filas Están aquí Al pasillo Aquí en el medio Y les voy a explicar Las dos filas Están aquí Contigo Aquí al centro Que se paren Por favor Se pueden parar Por lo menos Con ellos No más Son las filas No más Son las filas Están atrás También Si A la de También Aquí el compañero De lente Están bien Miren Vean A su derecha Y vean Quién está ahí A su nivel Ustedes Y lo que les voy a pedir Es que se acerquen Verdad Y les voy a pedir Que también Que son Los que están sentados Ahí se van En los sentados Que voten Al lado Así que Con el compañero Y vamos a reflexionar Y vamos a A tocar con las personas Que están al lado Igual Y obviamente Acá Los guardan Las personas De la parte De la derecha De la parte Esquera Acá Con el compañero De lente Se utilizó Se utilizó Se utilizó De la tarea Comunistas Que está su Para la parte De atrás Y les voy a hacer Tres preguntas ¿Qué haces Que haces preguntas Ya tenemos A la presentación Del maestro Gabriel Cajales También Esas preguntas De la princesa Para que los Están sentados O de la compañera Que está al lado Si hay una pareja O algo De tu compañero Que queda Solo La que no tenga La que no tenga Para aplicar Vamos a ser De tipos De tres personas ¿Verdad? Vamos a ser De tipos De tres personas Que no hay una Academia Que trabajes A su precio De compras ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? A ver ¿Quién soy? Bueno Pues soy A la licenciatura ¿Verdad? Soy docente ¿Verdad? Soy Tengo 20 años Trabajaba Como profesor No sé Tengo dos hijas Etcétera A los 4 años O a los 6 años Etcétera ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿A dónde voy? Usted es bien Lo que me apasiona Reflexionemos Sobre esta imagen A la mar ¿A dónde voy? En la vida ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo espero? Ah, pues yo espero No sé Subirte categorías En la carrera Espedial Etcétera ¿Hacia dónde voy? No a qué es lo que yo Quiero que yo espero ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Verdad? ¿Hacia dónde voy? ¿Y otra? ¿Con quién? ¿Verdad? Esto de con quién Puede ser también Las personas Nuestra familia Nuestros compañeros También Nuestros compañeros del trabajo Yo creo que Pasamos tantas horas Pasamos tantas horas Nuestros compañeros del trabajo Que a veces Se vuelven parte Nuestra familia ¿Verdad? Entonces Les digo Nuevamente Son tres preguntas ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Saludos También por Una pregunta Vamos a dar Diez minutos Y un tema Vamos a hacer Una dinámica Gracias 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 Y salen Para mí Nada más Lo que después de hacer Esas tres preguntas Me gustaría que ustedes No hayan Precisando Ustedes Vayan a ir Precisando En este momento Y atendir ¿Verdad? Que igual Ustedes Cuando les podamos Contar A las personas Que le hagan Una dinámica También que reflexionen Ustedes mismos Y atendir Ustedes Atendiendo De estas Las metodologías ¿Qué les estamos Haciendo? ¿Verdad? Y eso Y eso Se va a pasar Adelante Para que Entonces Por favor Tenemos Diez minutos Para que Sabas esto Porque por eso Seguimos de Leyes Como ya Quieren De Tengo Y Seguimos Para que Entonces Esas dos Agradece Estas Y eso La va De hoy Y Continúa Adelante I I Manten Sos Adelante I D I Si Si No A No Solo Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya acabaron con ustedes? ¿No? ¿Qué tal? ¿Conforma bien? Acabando así que va levantando la mano para que ya vayamos avanzando con la conferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué tal? 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 ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? que no se percae, dejé platicar ahora al compañero y también a nosotros el programa. Con el serenado al acuerdo en nuestra ciudad. Gracias. 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 De acabar el primo. Ya. Perfecto. Muy bien. Acerte a los seres. Vamos a jugar el primero. Ya. Mételo en pantalla. Así. Perfecto. Entonces, ya se conocían ustedes, ya se conocían ustedes, tienen un montón de chicas. Ok. Está bien. Ok. Bueno, nada más de un minuto y ya continuamos. Por favor, nada más de un minuto. Segunda, ya nada más de un minuto y practicamos un poco. Bueno, muy bien, entonces, ya acabamos por favor esta dinámica. Les pido por favor de regresar a sus sentidos. Si toman asiento, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Si no estamos, lo van haciendo. Compañeros. A ver, les voy a presentar a los compañeros que nos platiquen. A ver, ya todos estamos, ya todos nos vamos haciendo. Ya, ¿verdad? Bueno. A ver, presentar a los compañeros que tenemos, vamos a preguntarles de qué pasó. A ver, compañero. A ver, su nombre. Ese es su nombre. Y bueno, ¿qué ha aprendido de esta experiencia? También nos compartas cuál fue tu aprendizaje. Bueno. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Francisco Miguel Miguel. A mí me ha parecido, creo que a ambos. No voy a tener que hablar con nosotros. Nos ha parecido una experiencia organizada, porque creo que para mí no nos limita. No. Es decir, pues aquí eres. A dónde vas. Y... con chifras. Y lo que yo me faltara, tú no tienes que ser un periodo docente. Más que yo digo yo que no soy secretario de educación pública. No hay que ser un periodo de educación pública. No hay que ser un periodo de educación pública. a nadie, sea de docente, a la parte de la República Educativa, a la Mara Parque, etc. Pero ahí está muy bien. Por allá, yo no tengo realidad que las personas, que además de los sociales y de las personas públicas, que son una de las personas, recibiendo la República, creo que tendrán más capacidad de nosotros. Sin embargo, me han creído, la Mara Mara, ¿por qué corre? ¿Por qué cree que pide? Yo por qué corro, porque el paradigma me dice que se tiene que recorrer a una distancia exacta, en un momento, es el de auto. O sea, jamás no pasa solamente la gente podría ir caminando, confiando. Es el de auto, el autobús, la ponte, etc. Y rápido ir, el móvil se va a dar dinero a su previsión, que es el de siempre. Se llevo prisa, 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 porque se llevo rápido. Y un ejemplo muy claro, lo que le pasó. Yo no pude arreglar, que se llevo prisa, 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 pero, dirás, no hay, no se escuchó, que la historia debe ser muy importante. Gracias. Muy bien, un aplauso, por favor, al maestro. Y eso es lo que, me gusta bastante de estas dinámicas, que en realidad, pues, la conferencia, la clase, lo ha sucedido a todos. Realmente, interesante, y otro punto bien importante de los paradigmas, que es lo que, como dice el maestro Aurora, los límites, o sea, como el paradigma nos elimina, el paradigma se vuelve como una barrera, a que yo pueda tener un cierto desarrollo. ¿Verdad? Como lo decía también el maestro Gabriel Rafael, anteriormente. Entonces, yo creo que ese problema viene, que tenemos que tener muy, muy presente de los paradigmas. Cuando un paradigma, me está limitando, me está encadenando, me está deteniendo de, de ese posible desarrollo que yo puedo tener, como persona. ¿Verdad? Desarrollo personal, profesional. Entonces, ahí ya son los dos objetivos paradigmas. Muy bien, ahora, como profesor, vamos a entrevistar a un profesor. Igual sería la misma dinámica, su nombre, qué le pareció, cuál fue la experiencia, ¿Verdad? Y bueno, profesor, felicidades, realmente, muy raro, los conceptos. Y bueno, también gracias por, por tenernos, la experiencia, se recalentó la, la combi. Muy bien, yo creo que todo nos pasa, ¿Verdad? Y yo creo que también, pues también tenemos la idea, esa posibilidad también desde allá, ¿Verdad? Es porque tenemos que ser, tan perfectos. Yo creo que también, a veces es otro paradigma, que tenemos también nosotros, como personas, como mexicanos, ¿Verdad? A veces, no, es que tú tienes que ser, de puro 10. ¿Pero por qué de 10? A veces saco 7, saco 8, pero aprendí, o me quedó clara en la clase, pues es suficiente, ¿Verdad? Nuevamente claro, tenemos que buscar, mejorar, para, pero, no, no por eso, porque el maestro llegó tarde, y es mala persona, ¿Verdad? Si hubiéramos empezado, con la calificación, de quien llegaba, a la hora exacta, y quien no, imagínese, entonces yo al mes, ya te hubiera sacado un 5, pero imagínese, con la reflexión, que acaba de hacer ahorita, pues yo fácil, le pondría 10, ¿Verdad? Muy bien, entonces, vamos a preguntarle, a la maestra, que le voy a preguntar, si me fue de aquí, este, Maestra, ¿ya se va usted? ¿No? Ah bueno, es que le voy a preguntar a usted, entonces, era una dinámica, se va a sentar aquí, es un mismo lugar, por aquí, muy bien, entonces, serían otras preguntas, recuerden, entonces, es un nombre, que aprendí, cuál fue la experiencia, recuerden que, obviamente no es una simple dinámica, sino, es que, lo veamos a la luz, de profesores, de los seres que somos, de la educación, la que me deja, que me llevo, de esta dinámica, Maestra, por favor, se dice su nombre, y que le parece estar bien. Mi nombre es, Amada Josefina Chávez Paredes, y este, quien, este, donde voy, es, este, una mejora personal, una mejora como docente, con quien, hacia, bueno, de la mano de los alumnos, de los maestros, y, con la ayuda de mi familia. Eso es. Miren, la dinámica, me pareció, muy bueno, ya que, nos hace reflexionar, sobre, cosas, que a veces, no las vemos, que las tenemos muy cerca, de nosotros, y a lo mejor, no, no nos damos cuenta, de que, estas personas, son muy importantes, para nosotros. muchas gracias. Muchas gracias, quien mas quiere, ahora si quiere, por, por, por intención propia, quien mas quieres comentar, su nombre, su experiencia, profesor, si nos comparte por favor, este, su nombre por favor, este, cual fue su, que aprendieron, que nos puede compartir. Pues es una técnica, que, nos hace, voltear, hacia, nuestro interior, reflexionar, sobre, precisamente, quienes somos, y a donde vamos. Platicando aquí, con la maestra, Isabel, le comentaba, bueno, de mi situación, yo me siento, un granito de arena, este, en esta comunidad educativa, en la que bueno, tenemos la oportunidad, de aportar, lo que mas podemos, nuestros conocimientos, nuestras, fortalezas, nuestra experiencia, eh, hacia donde voy, le decía, yo voy a donde hay que aportar, a donde hay que construir, a donde hay que retroalimentar, a donde hay que, dar un mensaje, una asesoría, con quien, con nuestros alumnos, que es, el elemento, del término, del binomio, educativo, que, que son los que, esperan más, todo de nosotros, eh, con quienes, bueno, haciendo equipo, con quienes coincidimos, con quienes nos identificamos, con quienes comparten, nuestra teoría, con quienes comparten, nuestra visión, para así, intercambiar, mil esfuerzos, y aportar, lo mas valioso, que tengamos, en favor de ellos. Con el apoyo, también, de nuestros compañeros, maestros, con nuestros directores, los padres de familia, que es un elemento, muy importante. Y, creo que, con ello, estaríamos día a día, mejorando, nuestra tecnología, mejorando nuestros recursos, nuestros materiales, nuestras herramientas, y, impugnando, con, el sueño, que siempre vamos a tener, que es la calidad de la educación. Un aplauso, por favor. A ver, vamos a, vamos a, izquierda, a derecha, y volvemos. Profesor, por favor, si es un nombre, y también, que te pasó la, que te pareció la experiencia, de este momento. Buenos días, mi nombre es, Omar, maestro, pedagogía, egresado de la, PAE, estamos, dialogando, con, con, con los compañeros, eh, a donde vamos, eh, todo el momento, nos bombardea, nos dan pláticas bonitas, eh, de, de cómo tendríamos, que hacer las cosas. Toda la tecnología, que el maestro, nos vino a decir, que pudiéramos, ocupar. Hay bachilleratos, que no tienen ni luz, bachilleratos, que no tienen ni cercano. Vivimos, eh, mundos, totalmente distintos. Todos los maestros, y yo creo que, me atrevería a preguntar, ¿quién no quisiera ser, un buen maestro? ¿A quién no le gustaría, tomar una maestría? Para ser mejor. Pero hay maestros, que tienen, seis, tres, nueve horas. Y pues, se ven en la disyuntiva, o estudio, o como, o comen mis hijos. Sí. Pero para eso está la reforma educativa, maestros, para que todos seamos iguales, todos seamos mejores. Sí. Porque los únicos, problemáticos, aquí pues, somos nosotros, en todo lo que ha recaído, la mala educación, pues ese, el maestro. Sí. Entonces, hacia dónde vamos, yo creo que todos, queremos ser, muy buenos docentes, los mejores de nuestra escuela. Y con quién quisiéramos hacerlo, pues creo que, todos quisiéramos ir del lado de nuestra familia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien pasó, así que, excelente, los comentarios. de la negociación, que quiera, decirle algo más. Ahora está, un momentito. Voy a decirle su nombre, y lo que te parece, adelante. Buenos días maestros, soy Lealegi Cortés, trabajo en el Instituto Mixdeco, y respecto de la dinámica que acaba de poner el maestro, hay varias cuestiones que creo que son muy descatables. Cada uno de nosotros, como docentes, como seres humanos, creo que tenemos un paradigma que es bien latente, y del que de repente no nos damos cuenta. Siempre que vamos a cursos, nos sentamos en una zona de confort, como que siempre, buscamos a los compañeros, con los que ya nos conocemos, con los que ya tenemos cierto, una socialización. ¿Qué genera eso? Que no nos demos la oportunidad de conocer a todos los demás compañeros que tenemos en nuestro entorno. Usualmente cuando su servidora va a cursos, me gusta sentarme en un lugar con compañeros a los que no conozco. Porque eso me da la oportunidad de conocerlos, de aprender de sus experiencias, y de aplicarlas en mi labor educativa, que fue precisamente lo que hice hoy, con la dinámica que nos puso el maestro. Conocí al maestro Marcelo, tuvimos la oportunidad de platicar, y de conocer algunos aspectos, a lo mejor hasta la historia personal, en el que si no hubiera estado al lado de uno de mis compañeros de trabajo, no hubiera tenido oportunidad de conocerlos y de conocer una perspectiva diferente. Gracias. 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 Muy bien, me parece muy buena su reflexión. Efectivamente, y yo creo que eso tiene que ver mucho con el cambio de paradigmas, ¿verdad? Que, pues sí, sentarnos en nuestra zona de confort, y en ver desde esa perspectiva la persona que viene acá al frente, bueno, pues, si somos muy exigentes, pues con nada nos vamos a llenar, ¿verdad? También, ¿verdad? Y así el profesor, como que, la corbata malpuesta, o lo que sea, vamos a encontrarle como un pelito en la sopa, ¿verdad? Entonces yo creo que, también es una perspectiva que nosotros tenemos como personas, y es lo que decía también el maestro, es lo que sí nos limita, ¿verdad? Nosotros, si se llegó un poquito más tarde, es lo que nos limita también, que podamos tener un cierto desarrollo. Si yo ya me creo, como decía también el maestro Gabriel, a veces lo más difícil también es aprender a desaprender, ¿verdad? Eso también es algo muy importante, y aprender como que salirnos de nuestra zona de confort, y poder también explorar cosas muy más diferentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a continuar, yo nada más voy a pedir a la idea del palco que nos sirven a compartir alguna reflexión. Maestra, si les puedes dar a tu punto de vista de esta dinámica. Primero, antes de poder responder las preguntas que dieron a la dinámica, comentaba con mi compañera, que es muy difícil saber quién soy, para dónde voy, y con quién. como docentes creemos que somos docentes, que queremos enseñar, que tenemos un objetivo, pero cuando viene la primera evaluación, ¡Chis! ¿Soy docente? ¿Qué tan bueno docente soy? Y cuando creemos y vamos con los alumnos a conseguir nuestros objetivos, y damos un vistazo atrás en el camino que hemos recorrido muchas veces, no nos ejecutamos solos, ni los alumnos en clase, ni alumnos, ni maestros, ni autoridades educativas. Y la dinámica es verdad, la dinámica es reflexionar, porque la problemática educativa que vive el país, sin duda alguna tiene protagonistas, no culpables, protagonistas, y sin duda alguna los protagonistas de los cambios y de los atrasos que presenta el sector educativo, somos nosotros. Estoy de acuerdo con el comentario que decía, compañero, la reforma, la profesionalización, porque si queremos que la educación mejore, pues los protagonistas somos los que debemos mejorar. Tener mi visión, y precisamente romper los paradigmas establecidos que nos permitan aprender a aprender, y aprender a desarrollar, como tiene la mayoría nacional. Un aplauso, un aplauso para la maestra. Y bueno, pues obviamente, tratando y hablando de estos temas de los paradigmas, nos podemos encontrar también con el viejo paradigma de la educación, ¿verdad? Y bueno, pues siempre, como les digo, incluso utilizar imágenes para detonar la reflexión. Y bueno, pues como vemos en esta imagen, pues vamos a empezar también a reflexionar sobre esta imagen, y para ello me gustaría pedirles también a las compañeras que están acá al frente, que nos digan que puedan reflexionar sobre esta imagen que tenemos. Compañeras. Muchas gracias. Bueno, un poco de, de la imagen que se ve es que, eh, si se le debe enseñar, es como, es como una forma de gestión. Sí. Muchas gracias. Entonces, esta imagen, nos, nos enula como, como el castigo. A veces también, como el ver a los alumnos, como que somos...